Hola mi gente, antes de comenzar quiero ofrecer una disculpa porque estuve de vacaciones y por ese motivo no publiqué otro vídeo hasta el día de hoy. Y es que usualmente preparo mis temas durante la semana y filmo y edito los vídeos el sábado antes del día de publicarlos y esto lo hago yo solo. Y además tengo un trabajo y otras cosas que hacer, entre otros trabajos también de coaching. Pues yo me encontraba por Turquía, les cuento que vale la pena irse de vacaciones por allá. Yo me fui solo, planifiqué mi viaje de ida y vuelta y separé el hotel a través de esta aplicación que se llama Expedia que también tiene su página web Expedia.com Y luego hice mis investigaciones en línea y encontré una agencia local en Istambul y con esta reservé dos viajes diferentes para visitar Éfesos o Efesios y Cappadocia o Cappadoquia como la llaman en Turquía. Los días restantes los pasé en Istambul caminando y conociendo diversos lugares. Es un país muy hermoso por su geografía, su arquitectura, su cultura y qué decir de su cocina. En mi opinión es muy saborosa, muy sabrosa. Si lo puedes visitar, no dejes de ir. Yo quiero volver porque deseo visitar otros lugares que me quedaron pendientes y que deseo conocer. Pero algo que no puedo ignorar es a su gente, que en general son personas hospitalarias, sociales, verdaderamente empáticas. Son también atentas, honestas. Y precisamente sobre la empatía es que quiero comentarles en el programa de hoy. Bienvenidos una vez más a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón. ¿Qué es la empatía? Pues esta es la habilidad que tenemos para ponernos en los zapatos de los otros y entender lo que sienten, sus necesidades y sus problemas. Para entonces responder de manera correcta y de acuerdo a su modo de reaccionar emocionalmente. Emocionalmente, en pocas palabras, es la capacidad que tenemos de comprender emocionalmente a otra persona. Una manera factible de practicar la empatía se da cuando escuchamos e intentamos comprender a nuestro interlocutor vivenciando o percibiendo cómo éste se siente, lo que nos facilita entender el porqué de su comportamiento. Esto a su vez nos ayuda a mantener una conversación en la que ambos interactuamos positivamente respetando lo que cada uno siente y lo que se piensa. De modo que casi siempre se puede llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. La persona que es simpática, por lo general suele tener éxito en su vida ya que esto le permite establecer buenas relaciones personales en todos los ámbitos en el familiar, en el laboral y hasta en los negocios. Mi gente, para ser empático es preciso prestar atención y escuchar con conciencia lo que alguien nos dice, lo que alguien nos dice verbalmente pero también lo que nos comunica con su expresión corporal con el tono de su voz, con la mirada, con la gestualidad, o sea, con su postura. Así nos podemos concentrar en las señales que nos están enviando mostrando interés en todo lo que escuchamos, observando y sin juzgar. Y recalco sin juzgar porque cuando juzgamos nos desconectamos inconscientemente del diálogo que ya habíamos establecido. Es allí donde dejamos de escuchar y entonces nos centramos en nuestro diálogo interno en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros valores y en lo que esperamos de la conversación. Y así dejamos de ser empáticos. No es correcto rechazar, invalidar o juzgar las emociones de la persona que la expresa. Mi gente, es fundamental mostrar sensibilidad empática. Y para ser empáticos tenemos que ser conscientes de qué y a quién estamos escuchando y sin distraernos y sobre todo estando dispuestos a comprender a la otra persona. Podemos usar frases como Comprendo cómo te sientes. Entiendo por qué te comportaste así. Seguramente te fue bien. Comprender no significa que estemos de acuerdo en todo con la otra persona. No quiere decir que dejaremos a un lado nuestras convicciones para asumirlas del otro. Incluso podemos estar totalmente en desacuerdo sin dejar de respetar su posición y sus motivaciones. Sobre todo manteniéndonos empáticos. Eso sí, emitiendo lo que pensamos y lo que queremos y afirmándolo sin incomodar o herir los sentimientos de la otra persona. Así se demuestra que valoramos tanto su perspectiva como la nuestra. Es importante preguntar siempre si se necesita ayuda. Aunque la mayoría de las veces el simple hecho de escuchar le permite a la otra persona ventilar y gestionar sus emociones. De esta forma se alivia al encontrar un oyente confiable a quien comunicar sus emociones. Yo te invito a que practiques la empatía porque ésta te ayudará a conectar con simpatía con los demás, a establecer buenas relaciones, a conocer, a comprender y a respetar más el mundo de nosotros los humanos. Porque así disfrutarás de tus relaciones sociales, te sentirás mejor, te ayudará a solucionar conflictos, estarás dispuesto o dispuesta a ayudar a los demás y a compartir con ellos y serás más considerado por los demás. Además, al practicar la empatía, enriquecerás tu mundo con nuevas ideas, apreciarás nuevos puntos de vista y hallarás nuevas oportunidades. Aprenderás a escuchar mejor y a comprender y a formular nuevas preguntas. Estos son tres elementos importantes para una buena comunicación, para construir relaciones sólidas y enriquecedoras y para ganar confianza y respeto. Y por eso es todo, mi gente. Si te gustó, déjame un like o un me gusta. Comparte este video con tus amigos y familiares. Y si no estás suscrito, hazlo. Y de seguro que encontrarás temas de tu interés en nuestra lista de videos. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que veas el próximo video cuando este esté listo. Nos vemos en una semana, mi gente. Los quiero a todos. Un abrazo. Agurro. No te olvides de activar la campana de notificaciones